Y se vale bailar Y si por mí no pías perdón, digo Queda de mí en que lo perdoné En que los días no lo abandoné Porque con lloras no te contone Entonces mirando otra noche ¿Cómo dice Mitsuri? Otra, otra noche, otra Ay, qué grado, no te bote Otra, otra noche, otra Ahora tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Y a ver cómo me corté Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra, otra noche El máximo es ponerte del pecado Oye princesa, llegó tu príncipe El grosero, los bochincheros Que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero Y vamos a insultar al mundo entero También no me sale lo de caballero Y por ende, la gente no comprende Que mi chule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira Vámonos volando como a treinta mil pies de altura Vamos a emporear veinte criaturas Yo te prometo como cien aventuras Doña con textura pa' tu cintura Dóbrate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón se le rompe la costura Esos dos cachetes que va a explotar como palestina Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeto se te mete por lo que te pico Debajo de la espalda como un submarino Que salga lo de indio caíno Ya tú sabes, en la barra o mamá En el nombre de agua y baná No hay más nada para nada que yo te voy a vestir Yo sé que yo también quiero consumir Y tú viniste amazónica como Brasil Tú viniste amazónica como Gilby Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes rin frío Atrévete, detrás, salte del closet Destávate, quítate el espalde Deja de taparte Deja de bajar y bajarte Levántate, ponte el hype Prendete, sacale el chip para alistarte Prendete el fuego como un lighter Sacuente el sudor como aquí fuera Deja de bajar y bajar Que tú eres la hija de la espalda Hello, deja el show Súbete la mil Falta, atale el pal Súbete la deja el show Más alta Que ahora vamos a bailar Con todas las altas Tu superas, nena, si eres un cipi No importa si eres rapera o eres cipi Si eres de Payagón o de Nice City City Conmigo no te pongas pequi Esto es acabar No coge el estriki Esto es fácil Esto es un parque ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Cold Day? Esto es directo sin parar ¿Cuánto es? Yo te lo juro desde el polesto Aquí todas las mujeres saben carácter Ella cocina con salsa de tomate Moja el arroz con un poco de aguacate La cosecha nalga de la torce y pírate Atrévete Desalte del closet Escápate Quítate Y desparte Esa de esa parte Que nadie va a arreglar esa parte Levántate Ponte Y desparte Prendete Prendete Y sacarle shit Para palestarte Prendete Que fuego Como un light Sacúdete Solo como si fueras un wipe Que tú eres la hijera Atrévete Y desaste Y desaste Y desaste Y desaste Y desaste Es como si fueras un huayper, que tú eres la llena de tripa interesa. Ahora todos vamos para abajo. ¡Tómense! ¡Evolución!